Acá mirá, manteniendo el distanciamiento social, el espacio es grande para que la gente tuviera la oportunidad de disfrutar con sus contactos estrechos. Fíjate los círculos que quedan. Está bien, me podés decir, tiene las playas grandes y demás. Y bueno, pero el círculo ayuda, porque por ahí el que se quiere cuidar, si no hay ningún círculo, es molesto correr al otro. Y decirle, che, te podés correr un poquito. ¿Esto que vemos ha sido algo excepcional o se ha dado en buena parte de Rosario? Se lo vamos a preguntar a una rosarina. Tenemos en línea a la colega Jessica Imás, periodista de Radio Nacional de Rosario. Jessica, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches para vos y para todos. Bueno, estamos ahora pasados de calor esperando la tormenta. No damos más en la ciudad. Igual, calcado estamos acá. Igual estamos acá, esperando la tormenta. Pero la primera pregunta que tenía para hacerte era, ¿esta imagen, que es el ideal, digamos, de la nueva normalidad que vivimos, se dio solamente en este lugar? Contanos. Bueno, lo que se hizo este fin de semana con la apertura de la playa de la Florida en la ciudad de Rosario fue una prueba piloto, con estos círculos solidarios que estaban viendo ustedes en imágenes, que son como una especie de hula hula que se pusieron en la playa para que las personas puedan ingresar allí en grupos reducidos de hasta cuatro personas. Bueno, y lo que se vio fue lo que mostraron ustedes. Todo el mundo respetó el círculo solidario, el círculo del respeto, como lo han querido llamar, y estaba adentro de la playa de ese círculo. Realmente nos decían hoy las autoridades del balneario que estaban muy contentos y que el análisis que deja todo este fin de semana largo ha sido muy positivo. Ellos recibieron en total 6.400 personas en esa playa que ustedes están viendo en imágenes. Ajá, el número es realmente grande. O sea, lo que queda, y por eso queríamos conversar con vos en primera persona, para que tuviéramos un colega del lugar que nos dijera, sí, esto fue así, esto no estuvo armado un rato y después fue un descontrol. En esta playa hubo más de 6.000 personas y se pudo hacer las cosas como corresponde, no poniendo en riesgo a nadie, manteniendo el deslizamiento y pudiendo disfrutar del aire libre y del agua y demás. ¿Esto queda claro que se puede, Jessica? Sí, exactamente. Esto fue la prueba piloto del fin de semana. Ahora, bueno, las autoridades lo van a implementar seguramente de cara al verano. Ustedes ven en las imágenes también que hay más playas. Se puede ver la extensión. Por la bajante histórica que estamos teniendo del río Paraná, bueno, nos contaban que hay más playas y esto ha ayudado también a los protocolos. Pero, si bien hay que destacar que esta es la parte paga de las playas en la ciudad de Rosario, que es el balneario de la Florida, tenemos una parte que no paga, que es la parte que sí, donde sí hubo amontonamientos el fin de semana. Y se pudo ver ahí algunos disturbios y demás, disturbios entre comillas. Estamos hablando de jóvenes amontonados que estuvieron allí pasándola bien el fin de semana. Pero, bueno, esto es lo que hay que destacar, lo que sirve como una prueba piloto, como les decía recién, que las autoridades están evaluando para ver si esto se implementa en el resto del verano, sobre todo en una provincia en la que no hay novedad sobre cómo va a ser el verano y los protocolos en cuanto a la apertura de turistas. Bueno, ustedes en Córdoba tienen ya las fechas más o menos en las que se van a abrir a los turistas. Nosotros en Santa Fe no tenemos absolutamente nada, ni siquiera los requisitos que se van a pedir para que puedan ingresar turistas. Sí sabemos que se va a fomentar el turismo interno, pero no sabemos qué va a pasar con las personas que vengan de otras provincias. Bueno, ahí tenemos las dos caras, lo que se ha dado. Ahora, a ver si te interpreto bien. Vos me estás diciendo que en una playa privada se dieron todas las condiciones y acondicionaron todo como corresponde los responsables de la playa para entender que pueden ingresar más de 6.000 personas y respetar perfectamente todo y volver a su casa con la tranquilidad de no infectar ni ser infectado. Sin embargo, me decís que como contrapunto en las playas públicas esto no se dio, ¿es eso? Sí, en realidad el balnear a la Florida lo regentea la municipalidad de Rosario. Pero ¿cuál es la diferencia? Se cobra una entrada de 150 pesos para estar ahí dentro de los círculos que mostramos. La entrada era de 50 pesos para el fin de semana. Los días de semana hay promociones, dos por tres, entran cuatro, pagan tres y hay diversas promociones. Pero en esas playas, que es la playa más popular que tienen las ciudades, el sector más lindo, bueno, hay que pagar 150 pesos de entrada y es lo que vieron ustedes. Así que para estar cuidado y con distanciamiento, para estar cuidado es decir que con distanciamiento hay que pagar 150 pesos. Digo, en realidad lo ideal sería que en los públicos, en las otras playas, ahí vemos esto impecable, que en las otras playas se hubieran puesto los mismos, Ula Ula, como indicabas vos, estos círculos, hubieran sido puestos por el municipio en todos lados, porque hay que cuidar a todos, al que puede pagar los 150 pesos para estar cuidado y al que no puede pagarlos también, sobre todo si me decís que quien lo regentea en realidad es el propio municipio. Claro, bueno, hay que ver qué es lo que pasa ahora en adelante con las otras playas de la ciudad también. Y no solo con esto, la bajante del río nos deja los bancos de arena mucho más cerca de la ciudad, donde también los jóvenes se amontonan, se han visto semanas anteriores imágenes donde los jóvenes se amontonan para cruzar y demás, ahí también se vio amontonamiento, muchos jóvenes que cruzan a la isla para pasar allí el día. Bueno, hay que ver qué hace la municipalidad con este resultado, este experimento que fueron los círculos solidarios en la Florida funcionó, bueno, a ver cómo lo implementan en el resto de la ciudad y en la apertura de las piletas públicas que tiene la ciudad de Rosario, que también se va a dar en los próximos días con los protocolos. El domingo solamente ingresaron 3.000 personas al baleario, un lugar donde no hay vestuarios, donde no se puede ingresar al río y si hay duchas sobre la arena hay que estar con el barrijo hasta poner un pie en el río, digamos. Este fue el protocolo que se ensayó, fue todo un ensayo, hoy las autoridades se juntaron precisamente para ver qué resultado les deja todo este fin de semana en la ciudad de Rosario, donde tuvimos, en la provincia de Santa Fe, muchísimo calor, tenemos ahora 36 grados, así que esto ha sido una constante también del fin de semana largo como una antesala de lo que va a ser la temporada estival, pero bueno, hay que resaltar que el experimento funcionó y los círculos solidarios así fueron. De hecho nos decían que mucha gente decía que, bueno, no tengo al de al lado que me está clavando la sombrilla en la espalda, el del costado no me molesta, estoy dentro de mi círculo con mi familia, ha sido positiva la recepción en la gente que se ha sentido cuidada. Claro que sí, ojalá ha sido de ejemplo para todo. Excelente el informe, Jessica, ha sido muy generosa. Muchas gracias.